Aclaración A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudoacadémico, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. Lo prometido es deuda. En principio todas estas noticias del día de hoy quería añadirlo al video dominguero informativo del día de ayer, pero debido a que con todas esas noticias el video ya estaba muy largo y no quería extenderlo más, porque había muchas cosas que mencionar en cuanto a anime provenientes de Netflix, decidí hacer un video exclusivo abarcando todas las novedades de la gran n roja que no es Nintendo. Por eso les pido que se pongan cómodos y me acompañen a ver que nos brindó Netflix en cuanto a anime en la semana pasada. La semana de anime en Netflix comenzaba de una manera no muy positiva y es que nuevamente tenemos que hablar de otra salida de su catálogo, ya que durante la semana pasada se confirmó que la saga de películas de Hunter x Hunter, Hunter x Hunter Phantom Roach y Hunter x Hunter The Last Mission abandonarán el servicio el próximo 1 de octubre. Recordemos que para el caso de Netflix tal cual como otros servicios como Pluto TV y también no podemos dejar a un lado a Willax TV que también contó con estas películas, ambas propuestas llegaron de la mano de Sato Company, el cual distribuyó las películas en su idioma original con subtítulos al español. Llama poderosamente la atención que estas películas solo estuvieron durante 5 meses en el servicio de la gran n roja, que si bien si suele ocurrir de vez en cuando, no es muy común que este tipo de propuestas estén tan poquito dentro de este servicio. Por lo que tenemos que sumar esta saga de películas de Hunter x Hunter a las series de Beyblade Birds, que también abandonará el catálogo de Netflix este próximo 1 de octubre, sin olvidar la salida más importante creo yo, la de la serie de Los Caballeros del Zodíaco que saldrá el próximo 15 de octubre. Pero ya mis queridos amigos es momento de hablar de buenas noticias, entiéndase, de nuevos títulos de anime que se han confirmado para el servicio de Netflix, y es que este fin de semana pasado se celebró un evento online llamado Todo un Spotlight, evento de 3 horas donde se confirmó varias propuestas que arribarán muy próximamente al catálogo de Netflix, entiéndase, propuestas 100% originales. Obviamente el anime también estuvo presente, por ejemplo la oficialización de la temporada 4 de Agresco, y el cual arribará al catálogo de Netflix durante el próximo mes de diciembre. No tenemos una fecha específica, solo sabemos que será durante ese mes. El que sí confirmó ya fecha de estreno es el anime de Super Cruise, el cual llegará al servicio de Netflix el próximo 25 de noviembre. También se ha confirmado que esta serie contará con una temporada de 3 episodios. De igual manera en el evento de To Doon se liberó el primer trailer de esta propuesta. Evidentemente al ser un Netflix original va a contar a huevo con un doblaje al español latino, aunque ahora mismo ya no podemos asegurar que sea doblaje mexicano, ya que Netflix últimamente anda variando mucho los países de doblaje que está seleccionando para sus propuestas. Recordarán el caso de Eden Zero que se dobló en Chile. Otro anime original que se confirmó es la segunda temporada de la serie de Ultraman. En el segmento de anime de To Doon Spotlight se reveló un nuevo póster donde podemos ver a 6 Ultramans. En este caso no se nos reveló ninguna fecha en concreto, solo que en algún momento del siguiente año 2022 estará llegando a su servicio. Recordemos que la primera temporada de este anime se había doblado en Colombia. Cerrando así la ola de anuncios de anime en el evento To Doon Spotlight con Drive Time Home, y la cual al igual que la segunda temporada de Ultraman tampoco se nos dio una fecha en concreto, solo se informó que tendrá un estreno a nivel mundial en algún punto del siguiente año 2022. Pasando a las noticias más comentadas tenemos que hablar del anime de Comic Can Communicate, y el cual sorpresivamente este fin de semana pasado reveló íntegramente el opening de la serie, el cual lleva como nombre Cinderella y es interpretado por Cedar Girl. Cabe recalcar que este anime se estrenará originalmente en el Japón y de manera mundial el 21 de octubre a través del servicio de Netflix, y en donde ya está confirmado que tendrá un doblaje en 8 idiomas y en donde obviamente el español latino no puede faltar. En Latinoamérica el anime llegará con el nombre de Comisán no puede comunicarse, y su trailer que por el momento solo se encuentra con subtítulos ya se puede disfrutar en la sección de próximamente de Netflix. Pero sin duda alguna las noticias más importantes de Netflix que abarcaron toda la semana pasada se centran en un solo título, Cowboy Bebo. Ya que como es bien sabido Netflix está a cargo de una serie live action de esta franquicia que debutará el próximo 19 de noviembre. Pues bueno, durante el evento To Dawn Anime Spotlight se dio a conocer al público el opening de esta serie live action, que básicamente recrea el opening original del anime incluyendo obviamente la icónica música de Yoko Kano. Realmente el performance de este live action me da un mucho mejor sabor de boca que live action de Death Note. O sea, no hay que hacer mucho para tener ese resultado, ¿no? Pero yo creo que hasta el momento no hay nada para preocuparse a excepción de un pequeño gran detalle. Que dentro de todo lo que se dio a conocer, opening, fotos, información, etcétera, etcétera, en ningún momento dado vimos a Ed. ¿Qué pasó de Ed? Porque si esta serie va a continuar el canon de la historia del anime y va a expandir a la misma, ¿por qué no está Ed? Será que está totalmente descartado para esta serie, aparecerá en alguna probable segunda temporada, solo el tiempo nos lo dirá. Pero por el momento no está Ed. No obstante, las noticias de Cowboy Bebop de Netflix no se quedaron ahí. Y es que, fuera del evento celebrado este fin de semana, la noticia más importante, sin duda, algunas dentro de la gran eneroja que no es Nintendo, es que el anime original de Cowboy Bebop llegará durante el mes de octubre al servicio de Netflix. Sí, sorpresivamente, este icónico anime de 26 episodios salió en la sección de próximos estrenos dentro de la plataforma de Netflix. Llama poderosamente la atención que el anime se esté sumando muy pegado al estreno del nuevo redoblaje de Cowboy Bebop en Funimation, por lo que, a partir de aquí, se está comenzando a especular con tres opciones. Primero, que muy probablemente, tal cual como en Crunchyroll, la serie de Cowboy Bebop no más esté con subtítulos al español. La segunda opción es que, ¿por qué no? Puede llegar con el primer doblaje de la serie, cosa que dudo mucho por cuestiones de licencia. Y la tercera es que llegara con un redoblaje. No más que aquí está otra pequeña gran duda, ¿será el redoblaje reciente de Funimation o será un redoblaje propio de Netflix? Y es que, recordemos que al momento de hablar del redoblaje de Cowboy Bebop hace varios meses, y que lo dimos primeramente aquí. Sí, señores, lo dimos a conocer primeramente acá, no en ninguna otra parte. Rey Bintradamus, lo hizo de nuevo. Asimismo, recordarán que en ese video donde dábamos la exclusiva, yo explicaba cómo me enteré de esta situación. Que en un directo en Twitch, un muy reconocido actor de doblaje mexicano había confirmado eso, pero diciendo que supuestamente habrían dos redoblajes, uno en Funimation y otro en Netflix. En su momento yo había dicho que este actor estaba confundido porque a lo mejor no manejaba cosas como plataformas, distribuidoras, etc. Pero con esto sí ya me pone a dudar. Yo a partir de acá ya no sé qué pensar y no estoy en condiciones de adelantar ni confirmar nada, porque no sé nada. Lo único, 100% confirmado, es que... El anime clásico de Cowboy Bebop arribará al catálogo de Netflix este próximo 21 de octubre. Y puede que llegue de manera subtitulada, lo cual veo con muchas posibilidades. O con el primer doblaje de la serie, cosa que no veo probable en lo absoluto. O con un redoblaje, ya sea propio o de Funimation, lo cual sí sería sorpresivo y más si es en el caso de un redoblaje propio. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? ¿Cómo esperan que llegue el anime de Cowboy Bebop a Netflix? Ya saben, pueden dejarme sus opiniones en la caja de comentarios. Lo claro y lo concreto es que Netflix contará con todo Cowboy Bebop durante este año. Tal cual como lo dije en el video donde anticipábamos el redoblaje de la serie. Y obviamente no puedo cerrar este video sin hablar de Jojo's Bizarre Adventure y Netflix, que una vez más dieron mucho que hablar este fin de semana. Y es que en el trailer promocional del evento de Tudum, en la sección de anime, aparecía que supuestamente se iba a hablar de Jojo's Bizarre Adventure. Específicamente veíamos escenas de Star-Doss Crusaders. Muchos se entusiasmaron con esto, esperaron ansiosamente el evento para saber qué tendríamos de Jojo's y al final no pasó nada. Ni siquiera fue mencionado. Nuevamente, otra decepción para los fans de Jojo's Bizarre Adventure. Yo les soy honesto, desde el principio no esperaba nada importante como un anuncio de doblaje latino o cosas así. Pero sí esperaba por lo menos una pequeña novedad y al final no pasó nada. Realmente, esta relación entre Jojo's y Netflix está cansando un poco, irrita y es totalmente extraño. Pero fuera de eso, con esta pequeña participación en el promocional de Tudum, podríamos deducir una cosa que para muchos no es importante, pero que para otros sí. Y es que al aparecer Jojo's brevemente en un trailer de un evento donde solamente se hablaría de productos originales de Netflix, y sumado que en los créditos del doblaje brasileño aparece el logo de Netflix Tudum, podríamos entender que el doblaje latino sería propiedad de Netflix. Por lo que también estaría aclarando el muy confuso tema de la licencia de Jojo's en Latinoamérica, porque Crunchyroll consiguió la serie de manos de Warner, mientras que Funimason a través de Vizmedia en Netflix aparece por el momento el logo de Selecta Vision, y en los créditos del doblaje brasileño está la marca de Netflix. Y sumado a que Stone Ocean será exclusividad de La Gran N roja, podríamos intuir que los Jojo's van a ser propiedad de Netflix. Y sí, mis queridos amigos, me he enterado de alguna que otra cosita más del doblaje latino de la serie, pero que no se los voy a contar aún. Esa información voy a liberarlo en el próximo video de rumores de doblaje, que como ya vengo diciendo, lo sacaré a la luz junto con otros animes que posiblemente tengan un doblaje latino, cuando el video anterior de rumores alcance o las 15.000 vistas o los 2.000 likes. Una vez que pase eso, les platicaré de lo que me he enterado. El video del día de hoy contó con el apoyo directo de los miembros de este humilde canal. En el nivel super estuvieron ayudando Nathan Martínez, Luis, Alex, Rikusan, SG, Jovan Díaz, Jorge Rocha, JereticsX, Francisco Pino, El Amigo Satoru, Legión Animes, Diego Cueva, Blake Fonder y Memo Didier. Mientras que en el poderosísimo nivel mega nos apoyaron Enien al máximo, Daniel G, Soy Cache, Gonzalín y Greater GT, a los cuales le pueden dar un vistazo en sus respectivos canales de YouTube. Si también quieres convertirte en miembro de este humilde canal, en la descripción encontrarás un enlace donde podrás hacerlo y aprovechar las ventajas con las que cuentan los miembros. Dicho sea de paso, le pido a cada uno de los miembros que vayan a mirar la pestaña de comunidad, donde hay una publicación específica para ellos. Estén checando, porque pronto habrá directo. Así también si quieres ayudarnos directamente, recuerda que puedes hacerlo suscribiéndote a nuestro canal de Twitch con tu cuenta de Amazon Prime Video de manera gratuita. Ya estamos retomando lentamente los directos ahí, así que estén atentos a nuestras redes para no perdérselos. Gracias. 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 Gracias.